Alexander y Noticias Capital también indagó sobre la utilización de elementos como el gas pimienta, que como una de las hipótesis más fuertes habría desatado el caos e incluso generado la asfixia de varias de las víctimas. Aquí está lo que dicen los manuales de la policía. La comunidad en general se pregunta si la actuación de la policía para intervenir en multitudes es la adecuada. En los hechos ocurridos en la madrugada del sábado a domingo, según denuncias de los testigos, los miembros de la policía utilizaron munición no letal, es decir, gases para controlar la situación que se presentaba en el establecimiento intervenido. Y aunque la utilización de este tipo de munición es tradicional dentro del cuerpo policial, hay una serie de pasos para hacer uso de estos artefactos. Instrucciones del uso del cartucho de agente químico. Instrucciones del uso de la granada de humo. Utilice solo en operaciones en campo abierto. Nunca realice el lanzamiento directamente a las personas. Puede causar lesiones a quien sea impactado por una de estas cápsulas. Evite disparar hacia lugares donde se hallen elementos que puedan ocasionar fuego. Nunca lo lance a un recinto cerrado o sin ventilación. Y es que la fuerza pública ha sido seriamente cuestionada en cuanto al accionar para disipar multitudes, como ocurrió en las más recientes protestas sociales en el marco del paro agrario nacional, que dejó 12 ciudadanos muertos en todo el país.